El Perla Negra 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 Ramón le dijo a Cecilio Cantame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita y con Rafaelita no te meta Ramón porque yo soy hombre muy hombre adentro de la cantina adentro de la cantina se echaron el desafío y se fueron a matar al otro lado del río la de Cecilio la de Cecilio era escuadra la de Ramón treinta y dos pero las balas entraban en el pecho de los dos Cecilio Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones diciéndole a su rival aquí se acaban pasiones ya con esta y me despido con mi botella de vino por una mancornadora murieron dos gallos vinos cada perico a su palo cada chango a su mecate me gustan y me dura más el pase por amigos no me quejo tengo muchos y muy buenos esos queridos van de Mauser que traen pistola y su cuerno yo también traigo lo mío de vez en cuando los truenos me cuelgan me cuelgan como campana y no son dados cargados del gallo del gallo por donde quiera que yo ando en México y otro lado me respetan me respetan mis amigos porque les he demostrado que yo soy un gallo fino que canto que canto donde me paro sé que muchos me critican por esta forma de vida hasta me gusta hasta me gusta que lo hagan porque esto no me lastima yo no ando de perra blaca por eso tienen envidia señores ya me despido voy olfateando la bolsa tengo otro kilo por ahí y ahí lo traigo en la troca de la mejor calidad agus de la blanca escaposa Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!